¡Sé técnico, eh! Acá me llamaron ahí, te dije. ¿Cuántas veces te dije que me saqué esa mano de ahí? ¡Chavialo! ¡Tocalo! ¡Tocalo que no vas a hacer nada! ¡Ya tiene un par de días acá! ¿Qué pasa? ¡Tocalo que no hay nada! ¡Tocalo que no hay nada! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ten que levantar la guardia! ¡Muy bien, eh! ¡Chavialo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Vos poderes que... ¡Ten que saldrá para esto! ¡Si no, no la pongo ahí! ¡Aquí! ¡Puede calentado del otro lado! ¡Puede calentado del otro lado! ¡Aquí lo que quieras! ¡Puede calentado del otro lado! ¡Puede calentado del otro lado! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Están cansadas! ¡Empieces a moverte! ¡Dale! ¡Empieces a moverte! ¡Tocalo y andate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puede calentado del otro lado! ¡Puede calentado del otro lado! ¡Puede calentado del otro lado! ¡Eso! ¡Me aguanta dentro de la cara! ¡Y no levanta la guardia! ¡No levanta la guardia! ¡Despacio, espacio, espacio! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Despacio, espacio! ¡Dale! ¡No le pongas esa mano ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quedes! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! 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 Cada vez que el golpe pasa adelante yo tengo que integrar, ¿eh? ¡No te quedes! Bien, bien, bien.